Paso 3. Anatomía. Creo que no tengo que explicar demasiado el por qué es un paso importante. Chatorop, si queremos personajes, y no hacerlo extraños, o dearla como yo viese con un dibujo que metí un brazo izquierdo, una mano derecha. Hoy, como podemos encontrar cuadros en los que no sé qué pretendían crear aquí. Por internet puedo encontrar un montón de sketches sobre anatomía. Basta con escribirlo y ponernos a buscar imágenes que nos gusten y intentar copiarlas para ir aprendiendo. Porque verla está muy bien, pero no va a entrar en tu cerebro, ni mucho menos tu mano va a dibujar genial. Es algo que tienes que ir platicando mucho, 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 hasta acostumbrarte. Y otro consejo es buscar imágenes y intentar imitarlas. Como me estaba chido de arte artístico, la primera tibia que si no íbamos a hacer todos los días, todas las mañanas, era poner la mano de la mala en una posición y la mano buena, con la que dibujamos, copiar nuestra posición de la mano. Y era algo que hacemos todos los días. Es la forma de practicar anatomía, porque para mí las manos son bastante complicadas de hacer. Porque bien o como estén van a cambiar mucho. Y vamos a hablar de practicar anatomía, no solamente es el cuerpo entero, también partes del cuerpo, como la nariz, labio, orejas, ojos, juntar el hombro, bueno, el brazo con el torso, o sea, movimientos de la cabeza, piernas. Y ya pasamos a coger imágenes y intentar imitarlas y hacer una especie de quimera en nuestro cuaderno. mutilarla. Aquí está mi blog que usaba en material artístico. Bueno, una cosa que hacía mucho era, por eso nos ponía un objeto y teníamos que copiarlo. Y también fue lo que hicimos, era copiar objetos, objetos. Y aquí vienen las manitas. Yo me he ponido así, más o menos. Y con la otra me iba dibujando. Vamos así, así. Y me tenía que ir copiando. Esta misma forma de ir aprendiendo anatomía. Y prácticamente hice muchas manos. Manos. También le puse un pie de mentira. Y ahora tuvimos que copiarlo. Volviendo las manos, sé que tengo más. Bueno, vamos a anatomía. Como ellos se ponían en oposición. Y había que imitarlos. Pues aquí estamos hablando también de las figurinas. Figurines y esquemas duras que hemos hablado en otros pasos. Y solo tenía importante que hacerlo. Para luego ir rellenando. Y bueno, aquí hemos hecho otra persona. Y también esto. Tener a alguien practicar en la dormida. Es lo que hacíamos. Y bueno, también poníamos a alguien, bueno. Que posara. Como se está en este. Tenía otro por aquí. Bueno, justo para encontrarlos. Esto era el compañero. Que se posaban. Y teníamos que dibujarlos. Y también esta forma de practicar anatomía. Aquí tengo también más manos. Y aquí tengo a mi hermana. Que se quedó dormida. Y dije, bueno, mira. Me viene bien dibujarla para aprender anatomía. Y bueno. Esto lo que hay que hacer. Para saber anatomía. Puede ser también la humana. Como podemos también aplicarlo a animales. Incluso a plantas. O sea. Si queremos dibujar algo bien. Tenemos que verlo. Y dibujarlo. Es la única manera de conseguir aprender. Y que quede grabar un trozo. Bueno. Si eso es algo bueno. Si no. Tenemos que mirar. Para luego hacer. Otra cosa. Cuando dibujamos manga. En el manga. Lo que más le estaca. Son los ojos. Y aconsejo también hacer. Pues como un. Una guía de ojos. Yo este. Son copiaros. De dibujos. Conocidos. Este de Naruto. Que algo tiene un dibujo muy. Unos ojos muy simples. Y bueno. Yo copio aquí varios. Este de Blitz. Este de One Piece. Este también les ayuda. Pues a ver. De hecho. Que ojos ponían. En tu personaje. Este es Kujutsuji. Croco no Basket. Sailor Moon. Vampire Knight. Sakura Carl Carter. Si me equivoco. Otra era de Disney. De hecho. Creo que este era. De. Mulan. Y este. Bueno. Me acuerdo. Me llamaba. La versión. El personaje masculino. Witch Club. Es el único. Contra de Witch. Oiga. Hacer ojos. Luego. En tu mesa ayuda. Puedes poner. Ojos. A entre los personajes. Porque para mi. Los ojos. Son los que más. Expresan. Si no lo voy a poner. Un personaje. Como estos ojos. Que te voy a ponerle. Estos. O este. Y bueno. Luego también. Los ojos. Que hago. O sea. Que copio otra persona. Es el dato. A mi estilo. Por ejemplo. No. Yo soy más dibujar. Me hizo más dibujar así. Se llama. Más complicado. Y más detallado. Aquí tengo todo. Un blur de dibujo. Aquí tengo. Aquí es donde dibujo. 20 mil cosas. Y me quiero. Que igualarlas. Y me las peguen. aquí tengo mi repertorio de ojos, tengo mas pero claro tengo, yo creo que tengo todos en la misma carpeta porque si no tengo, yo creo que tengo ojos sueltos por ahí, tengo esa libreta, tengo la otra que enseñe y creo que tengo otra mas, así que los consejo de hacer todos en un sitio y así no te van oye, un toque que el ojo que hice, dibujalo para todos también el anatomía también incluye expresiones, bueno aquí está la caga como un poco chibi y bueno le he puesto los nombres de la expresión y obviamente la expresión dibujara esto también es ayuras o todo así que vamos a hacer personajes con expresiones, o sea no hay mucho más que decir y bueno también, no sé si la cámara carta mucho porque están dibujadas a la piel, es muy finito bocas, eso es muy importante también, eso es todo para expresiones, da mucho que decir ahora mismo es una sonrisita, que tal vez ahí hablando con el parado y ahora mismo tengo pues, boquitas, más tirando a la fantasía, pueden ser eso como vampiro ahora mismo tengo ojos sueltos, y aquí tengo el particular nariz, eso es también importante bueno déjame ver la nariz, que es un triangulito, la clásica en algunos animes es fácil de implementar en cualquier posición, pero la nariz es muy complicada y tengo más acuerdos, pues muchas veces aquí tengo más ojos y un poquito de bocas pues aquí el vídeo de anatomía bueno, no hicimos anatomía, o sea no dibujé ni expliqué tengo que ir por el canal, pero luego también es algo que tienes que buscar y decir, bueno, este imagen me gusta puedes hacer tanto dibujos como personas y intentar copiarlo yo voy a comenzar primero por dibujos porque se ven más fácil, porque al lado está más fácil definir a las líneas en real, pues hay que mirar sombras y eso es un poco más rollo es como va a ser suceder con las plantas no es lo mismo ver el dibujo en una planta explicativo que me dibujo en una planta real que a veces he dicho ¿cómo dibujo eso? pero bueno, espero que haya sido útil y nos vemos en los siguientes vídeos que pasas para aprender a dibujar me voy a comenzando a dibujar creo que ya me bueno, le voy Bye 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 Bye